De forma extraoficial se informó que los ejecutados la noche de este miércoles en una plaza comercial de playas de Tijuana, son la hija de un empresario y su escolta, una ex policía municipal, hasta el momento no hay detenidos. Según datos existentes, el empresario fue identificado como Guillermo Valdovino Sábila, industrial dedicado a la producción de cartón, cuya hija adolescente resultó muerta en el atentado. También su escolta, Gerardo Garduño, quien trabajó para el también asesinado exdirector de la Policía Municipal de Tijuana, Alfredo de la Torre Márquez, ocurrido en el año 2000. De acuerdo a datos compartidos AFN, la adolescente fallecida tenía apenas 11 años de edad y su escolta oscilaba entre los 35 y 40 años. El atentado ocurrió en el centro comercial coronado de la zona de playas de Tijuana, alrededor de las 19.30 horas de hoy.